Me quedé sin desinfectante en la casa, salí de Juida a buscar un supermercado para comprar y al entrar en todas las estanterías de desinfectante no había ni una sola botella, ni una sola y todo el mundo busca, que busca, que busca. A lo lejos yo vi un muchacho que llevaba una carreta llena de desinfectante, llena, llena, llena de desinfectante y me voy atrás de él, me voy atrás de él y cuando lo tengo cerca le meto un patadón en la rabadía y le digo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Todo el mundo buscando desinfectante y vos lo llevas toditito, se levanta y me dice, mire caballero, yo aquí trabajo y estoy colocando producto para los clientes. Salí corriendo y viena, ay Dios, qué pena la que me dio.